17 Estamos a prácticamente un mes de las elecciones y por supuesto aquí todos los días vamos escuchando los distintos relatos y testimonios relacionados con cómo se arma el panorama electoral en varadero para lo que serán estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ayer llegó a nuestra redacción un comunicado fundamentado y firmado por los concejales del Frente para la Victoria y yo lo quiero compartir con ustedes para luego hacer el análisis correspondiente del mismo. ¿Qué dice el comunicado, Lourdes? El comunicado dice que el bloque de concejales del Frente para la Victoria felicita a los compañeros y compañeras integrantes de las distintas listas del Frente de Unidad Ciudadana y del Partido Justicialista que serán parte de uno de los actos más importantes de nuestra democracia. Este bloque alienta a discutir ideas y propuestas de cara a la ciudadanía de varadero y a competir con una altura política teniendo como objetivo enriquecer las diversas propuestas para mejorar la calidad de vida de los que más nos necesitan lo que será beneficioso para el movimiento popular y nacional, así como también lo será para todo varadero. Esta nota la firman, entre otros, Esteban Sancio que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria con quien vamos a hablar a través de tu radio. ¿Cómo estás, Tito? Buen día. Hola Danilo, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, no, gracias a vos por el llamado. A ver, yo leo o escuchamos un comunicado de estas características y es inevitable preguntarte ¿ustedes buscan de alguna manera que no haya interna en el Frente? No, 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 a ver, es inevitable y por como se dio y como se han habilitado las listas de que las PASO o las internas ya son un hecho y de hecho nosotros en cada una de las reuniones que hemos llevado adelante antes del cierre de la lista desde el partido justicialista o desde las distintas agrupaciones nucleándolas a todas o las organizaciones sindicales hemos hablado de que nosotros entendíamos de que las PASO o el enfrentamiento interno o dirimir las cuestiones en un ámbito interno no es malo, para nosotros es algo que puede ser valorable. Lo que siempre recalcamos y que ahora desde la institucionalidad que nos da estar adentro del bloque de concejales y de pertenecer, como te decía, al bloque, desde el lado institucional hacemos este comunicado para que las internas sean lo más prolija posible, solamente eso. ¿Y qué es para ustedes? ¿Cómo lo han considerado ustedes esto de competir con altura política? A ver, lo que nosotros tratamos de buscar en este sentido es que los compañeros que van a representar al peronismo, en este caso, esta fuerza o esta alianza que es unidad ciudadana, lo hagan a través de la propuesta, a través de plantearle a la comunidad qué es lo que queremos para Varadero, a través de mostrar la posición política o la proyección que tienen para Varadero en el futuro, qué es lo que deberíamos mejorar con los compañeros que entren al Consejo Liberante, cuando entran a legislar, qué es lo que entendían que tendríamos que mejorar desde el bloque, o sea, todas esas cuestiones que van a hacer que más allá de la circunstancia o la coyuntura de una interna, el espacio salga fortalecido. Creo que ese es el objetivo del comunicado y es por lo que los concejales hoy hemos decidido llevar adelante esta iniciativa que no sólo obviamente la trasladamos a los medios, sino que se la hemos hecho llegar a cada uno de los referentes de las distintas listas para que una vez que se dirima esto en una elección podamos trabajar para que en el futuro podamos ser otra vez una opción y poder gobernar a todos los Varadero. Bueno, vos sabés que eso es un paso sumamente importante, primero por esto de la construcción de un espacio que sea uniforme, ¿no? Hoy creo que la mayoría a los que hemos consultado en todos estos días, siempre la pregunta ha sido por qué ha ido un peronismo tan dividido y repartido en tantas partes. Sí, 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 totalmente. A ver, acá había dos posibilidades, una era tratar de unificar como en algún momento se intentó hacer cuando teníamos la posibilidad de ser gobierno y la otra era dirimir algunas diferencias en una interna. Nosotros entendemos que las dos posturas eran válidas, ahora no le teníamos temor ni resquemor a que los compañeros puedan expresarse y buscar o que la gente tenga dentro del peronismo tenga dos o tres o cuatro alternativas. Eso realmente no nos molestaba y no nos parecía malo. Lo que sí creo que el compromiso ahora, y por eso es el comunicado del bloque, y es el compromiso que creemos nosotros, debemos tomar todos los dirigentes dentro del peronismo, es que después de que la interna se lleve adelante, después de que las pasos tengan su camino, empezar a trabajar definitivamente para reforzar el espacio al que todos pertenecemos, más allá de quién sea el candidato. ¿Soñás con todos los periodistas adentro? Eso sería lo ideal. La verdad que, y ojo que hemos hecho no solo desde el bloque, sino del partido, también todas las agrupaciones han hecho mucho esfuerzo durante dos años, después de la derrota electoral, hemos trabajado mucho, nos hemos juntado mucho, han colaborado y han participado muchos de los referentes que hoy van a estar en las distintas listas para buscar alternativas. No podemos decir que no fue así porque durante dos años nos hemos juntado bastante, hemos charlado bastante y hemos dirimido cuestiones o diferencias o posiciones en el ámbito en el que nos juntamos para ver de qué manera hacíamos una autocrítica y planteábamos lo que se va a venir. Bueno, hoy el escenario electoral lo que plantea es que hay dos listas por el lado del PJ, de la estructura del PJ, con Randazzo a la cabeza, en el ámbito local te hablo y por el lado de Unidad Ciudadana tenemos tres listas. Lo que nosotros buscamos, te vuelvo a repetir, institucionalmente desde el bloque, es que todos los actores que van a conformar este paso tengan la posibilidad de brindarle a la gente qué es lo que plantean como opción desde su lugar, pero que después de que pasen la elección podamos fortalecernos y tener en claro que el enemigo políticamente hablando está en frenar las políticas que lleva adelante Macri, Vidal y en el caso de lo local Fernando António Jevich. Ahora, yo te escuchaba recién decir que hace dos años que vienen discutiendo sobre todo esto y lo que uno se pregunta es, aquí evidentemente o es una cuestión de ideas o es una cuestión de nombres el hecho de no haber logrado tal vez, lograr un espacio un poco más homogéneo que el que hoy tenemos. Retomo un poco lo que te preguntaba recién y no quiero ser reiterativo con las preguntas, pero digo, son las dudas que le quedan a tantos que hemos consultado, de hecho he hablado con peronistas de muchos años y todos se preguntan exactamente lo mismo, ¿es una cuestión de nombres o es una cuestión de ideas? Sí, a ver, fue un poco el eje de las reuniones que nosotros teníamos, el eje fue ese, si las diferencias son realmente en la conducción, en cómo se aplicaron políticas, en hacer una autocrítica o es ir a una interna por una discusión en base a los lugares que uno pretende tener en la lista. Esa fue un poco la postura que siempre mantuvimos desde el bloque y la que llevamos adelante. Bueno, en base a eso surgen distintas opiniones y la realidad de hoy es que no hemos podido unificar una lista de unidad respecto a lo que va a venir y se da esta circunstancia. Dada esta circunstancia que nosotros entendemos de que, como te decía, lo mejor que le puede pasar al peronismo de verdadero es que una vez que se iriman las ideas o las distintas o las diferencias que pueda haber existido, trabajemos realmente para volver a ser una opción en el futuro y poder poner un freno a todo esto. Tito, para vos el candidato era Carosi o crees que él debería haber acompañado desde otro espacio y no tal vez encabezando una lista? Mirá, las posibilidades siempre estuvieron en ese sentido, Aldo estuvo abierto en las reuniones que hemos tenido, él nunca planteó de que él tenía que encabezar sí o sí, tenía que ser cabeza de lista y si no era así, que el resto haga lo que tenga que hacer. La verdad que en ese sentido Carosi ha tenido una postura de que a él le hubiese gustado que vaya otra figura y él apoyar la lista desde otro lado, esa es la realidad y lo que nos ha manifestado, por lo menos al bloque, el más de una reunión. Ahora, también es cierto que la figura de Carosi por sus 10 años de trayectoria, porque dentro del peronismo hoy es una marca registrada, nos daba la posibilidad a todo el peronismo de que en el caso de que haya interna no se disipe con distintas listas. Una cosa era hacer una interna con Carosi a la cabeza y otra cosa era hacer una interna sin Carosi a la cabeza. No sé si se entiende. Sí, sí. Entonces, bueno, un poco fue ese el análisis. Ahora, esa posibilidad estuvo, estuvo la posibilidad de que Aldo vaya en una lista en un lugar bien abajo, pero con la idea de apoyar desde la presidencia del PJ. Fue una de las posibilidades que se barajó, pero bueno, se fue descartando con el tiempo y en base a cómo se iba dando el armado de las distintas listas. Ajá. Ahora, el lunes cuando hablábamos con él, justamente también surgieron varios interrogantes. Entonces, digo, bueno, la incorporación en forma directa de un representante desmata, como lo ha sido de Nicolás Moreira, posicionado a los gremios también que tengan su lugar en la lista. La aparición de Silvana Iosea en segundo lugar. Le ha dado también, de alguna manera, un poco de oxígeno. Pero quedaron algunos nombres. Yo le preguntaba, por ejemplo, qué pasaba en el caso de Leo Pérez, que sabíamos que hasta último minuto habían estado discutiendo respecto de si iba o no en la lista o a quién o no ponía como representante. ¿Y cómo quedó esa relación con esos carosistas que fueron parte incluso del mismo gabinete del intendente, muy allegados a él? Mirá, esto fue, Danilo, una discusión política. Acá, lo que nosotros planteamos de entrada, te lo hablo en mi persona, o vos querés plantearlo como es Mata, lo que nosotros, la postura nuestra fue en el armado buscar hacer algo amplio. Nosotros entendíamos de que debíamos darle y mostrarle a la sociedad que no sólo el partido justicialista o los que estábamos dentro del Frente para la Victoria y del PJ, entendíamos de que lo que está pasando en Varadero había que frenarlo. Pero nuestra postura siempre dentro del bloque fue de que había que incorporar otras fuerzas políticas y que había que incorporar otras agrupaciones que fueran más independientes y no de la estructura propia. ¿Por qué? Porque termina diciéndolo después Cristina cuando hace el acto de que acá no es sólo el partido justicialista o los partidos tradicionales los que están teniendo problemas. Hoy hay un abanico muy amplio de la sociedad que está teniendo problemas serios, graves y que debíamos ser los dirigentes de las distintas agrupaciones o de los distintos partidos políticos, tener la amplitud para poder conformar un gran frente y poder frenarlo y llevarlo adelante. Nosotros lo que planteamos fue incorporar otros partidos, incorporar el partido socialista, incorporar otras agrupaciones. Ahora, si nos íbamos a encerrar en que la discusión iba a ser solamente del partido justicialista, ahí sí obviamente queríamos que en primer lugar el sindicalismo esté representado y por sobre todas las cosas también la juventud. Eso es un poco lo que le aplica Nicolás Moreira en este caso que es el representante de ESMATA y de la agrupación que llevamos nosotros adelante, la justicialista del 17 de noviembre. Eso fue un poco los argumentos por el cual... Después había una postura, no se sabía bien y estaban claros si Leo iba a participar, no iba a participar. A último momento se planteó de que sí, era una de las posibilidades que esté, porque era una figura importante de la gestión anterior. La discusión se basó en eso. Creo que las relaciones no tienen por qué quedar mal, porque esto es pura y exclusivamente una discusión política, en donde trata uno de interpretar y analizar qué es lo mejor para lo que va a venir. Tito, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, te mando un abrazo. Muchas gracias a vos por siempre darnos la posibilidad, un abrazo para todos. Gracias, sé que tengas buen día. Buen día.